Vamos a darle paso ahora a público presente y señores del jurado en música a los siguientes participantes, se trata de los participantes 23. El rubro es dúo vocal, por San José de la Esquina, Santa Fe, Nómade. Cantarán en primer lugar El Arte de Querer, Samba de Marcelo Flores y Carlos Roldán y luego La Oma, Chámame, de Daniel Altamirano. Sobre el escenario, participantes 23, dúo vocal por San José, Nómade. El Arte de Querer Mas no me digas que el amor es de una vez Si se apodera el corazón de la verdad Pues el amor es importante, honestidad mediante Pues no se llama amor si no hay sinceridad No es tan solo decir que me quieres Tienes que saberlo demostrar Si crees que no sale el sol cuando no estoy Si necesitas de mi ser para tu ser Si crees que te falta el aire a punto de asfixiarte Y queman tus sentidos hasta enloquecer Pues entonces has diferenciado Puros sentimientos de placer Ciertamente Y queman tus sentidos hasta enloquecer Y queman tus sentidos hasta enloquecer Yo no te culpo por tu forma de sentir, pues soy humano y no soy quien para juzgar. Si ha de ser tu referente, aparen sinceramente, es dibujar tus sueños en la realidad. Las cadenas que pinta el deseo, más te aferran a la libertad. Échale mano a la simpleza del sabor, de un dulce beso de color. Angélica, abrázame tímidamente y di si lo que sientes no te transporta un mundo sobrenatural. Yo te amo y me entrego a mi modo, que es el modo auténtico de amar. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vergen. Porque considero que es puro y es todo, encontrar el modo de cumplirte en él. Pero solo se ha de interesarte, aprender el arte del querer. ¡Gracias! La Oma es una mujer de setenta y pico de años, vive en el monte Chacenio, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos. Y el cielo quedó en su sangre, hay que entrar por la piscina, para llegar a su rancho. De barro y apuntalado, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio, y herramientas de trabajo. Una volante a un arado, y el paisaje de su chaco, y la Oma es feliz. Con poco digamos que es mejor, con nada la Oma era rubia, y se ve que era una linda alemana. ¡Gracias! 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 Y también estaban pendientes de nosotros, así que para los dos. ¿Cómo se sintieron arriba del escenario? Bueno, antes que era buena noche para vos, para toda la gente. La verdad que nos hicimos espectacular, vinimos muy tranquilos, vinimos dispuestos a disfrutar de lo que es el emblemático escenario. Así que nada, la verdad que fue un espectáculo, una hermosa experiencia. El primer tema es el mismo que hicieron en San José. Sí. El segundo, bueno, cambió. Lo eligió el jurado, eligió la Oma, allá habíamos... Adiós de Melicota. Adiós de Jorge Melicota, justamente. Pero bueno, son cosas que pasan, nos gustan todos los temas que hemos anotado, así que estábamos dispuestos a cantar cualquiera y vino la Oma. ¿También dispuestos a recibir la devolución? Sí, sí, también, también. Siempre es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. La gente experimentada. Siempre es un placer que gente con tanta experiencia, con tanta trayectoria nos evalúe, así que más que contentos. La expectativa sigue siendo importante. Siempre, firme, siempre. Fíjate con felicitaciones, muy buen trabajo y bueno, esperemos que al final de mañana se sepa cómo están ustedes. Así estamos. Bueno, un saludo para todos, para toda la gente, para ustedes, muchas gracias por todo. Así que bueno, vamos a esperar, vamos a estar al expectativo. Sí. Saludos a gente de Correa. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.